hola qué tal buenas noches antes que nada muchísimas gracias bueno vamos a sacar alguna sesión por acá ya muchísimas gracias a todos bien esto es así lo que necesito es que esté en la persona que vaya a participar que esté en un lugar tranquilo que no haya ruidos ni de mascotas ni de animales ni de aparatos como televisión no tiene está en el trabajo bien si se corta la comunicación desde ya obvio que no se vuelve a hacer si llamo a alguien y no se puede comunicar no se va a hacer de nuevo ni que me la pidan por privado obviamente puede ser que no sea contacto tiene la sesión tiene que ser para la persona que pide la sesión si no es para ninguna otra persona no se regala esto y una cosa más no se admiten preguntas así que bueno eso son todas las condiciones así que bueno vamos a buscar a alguna persona si alguna persona de lo que yo pedí no no lo no lo cumple desde ya que se saca así de una no no voy a estar mediando en pedirle que haga algo que yo ya dije así que bueno vamos a buscar a vanessa reta puede vanessa reta ahí se puede seleccionar no se nota o puede ser que no entre vanessa reta hola hola leo qué tal buenas tardes o buenas noches buenas noches hola antes que nada muchas gracias bueno tu nombre es solo nombre vanessa cierto vanessa sí vale que ya te vas a ir a la luz pero no quiero otra clase si no lo que pasa que estaba en el libro está mi hijo gritando así que me vine para acá ah ok bueno gracias te estoy cargando bueno vanessa bueno el hecho es simple yo no sé si se hace contacto no se permite preguntas no sé qué va a pasar no sé quién se va a presentar es que además allá de lo que vos pidas no sé cuánto va a durar y es esto sí y gracias por participar y bueno no gracias a dios vanessa cuál es se escucha bien ahí perfecto ok cuál es el nombre de esta persona sin apellido no me lo digas cuál es el nombre de esta persona a contactar jorge y jorge en este árbol sin contar si es biológico no y se creó no que el que representa que quien es padre y si papá bueno vamos a ver qué sucede les deseo muchísimas gracias y vamos a ver qué sucede en serio gracias por participar y vamos a ver qué pasa vos recordalo pedilo con tu religión, fe, lo que quieras o nada que Dios los traiga con ángeles, los lleve con ángeles y que traiga todos los mensajes de los espíritus en tu nombre que ha tenido ha tenido mucha ayuda tuya y dice te dice gracias porque él si no se hubiese sentido muy solo no hubiese podido dice yo si no estaba mi hija no hubiese podido me hubiera sentido pero solo verdaderamente solo dice yo estaba en un punto en que como que necesitaba paciencia necesitaba que estén conmigo y mi hija estuvo conmigo y yo le he quedado la gracia pero no lo dice de forma hecha él era un hombre que le costaba demasiado expresarse entonces él dice le quiero decir ahora gracias y porque ella estuvo, estuvo hasta lo último inclusive hasta esos últimos días, momentos en que yo papá cómo te sentís, necesitas algo y yo no iba a hablarle está bien, él está pero dentro de él tenía es lo que siento que hay algo que le ganó a él no me muestra enfermedad sino nostalgia es una nostalgia muy como muy dentro de él es como que todo se sentía mucha nostalgia yo sentía mucha nostalgia encima tiene que ver con su esposa tiene que ver con que hay cosas que no se le estaban dando no se le dieron pero tenía mucha nostalgia él dice que en una parte de su vida unos años antes siente que todo hace así sigue nombrando a su esposa es como no no poder tenerla dice y a mí me molestó mucho yo no supe tenerla no supe conquistarla no supe amarla y verdaderamente mi hija lo sabía esto y bueno yo viví y no bueno en realidad era esperar el momento a mí me ganó mucho la tristeza por más de que mi hija venga me diga papá vení me iba a buscar y yo me quedaba en casa si no hubiese sido por ella no me pasaba en casa estaba muy deprimido pero no podía salir encima hay veces que se decía es como tenías que tocarle varias veces la puerta algo para que él salga porque no iba a querer salir por más de que sea arreglado y gracias ¿sabes por qué hija también? porque me ayudaste a a preocuparte si yo tenía para comer si yo tenía algo que que podía que podía me dejé estar mucho me dejé estar mucho y encima mi hija tenía la preocupación como llegando la tarde noche dejarme en un caramelito algún bomboncito cerca para que yo coma porque era como que a mí me gustaba gracias hija te quiero mucho pero me ganó la tristeza simplemente y de eso no se puede no pude salir y gracias verdaderamente te amo y gracias wow está muy bien tu papá y gracias por ser la hija que sos porque le sirvió muchísimo a él a ver que hayas estado gracias ¿sí? no gracias él está muy bien gracias de corazón gracias Leo vos me escuchaste bien a mí ¿cómo? ¿me escuchaste bien? vos me escuchaste bien perfecto 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 ok ok bueno gracias de corazón nos vemos gracias Leo chao gracias gracias a Dios wow qué impresionante esto cuando puede llegar a ganar la tristeza ¿vieron? uff qué fuerte eso che eh bien vamos a Sonia se escucha bajito pero ahí salió como que se escuchaba bien debe ser esto está a tope gracias por avisar pero es es Instagram ¿sí? así que bueno vamos a buscar a otra persona uy che Priscila Estilo vamos a buscar a Priscila Estilo y gracias ¿sí? vamos a ver qué sucede acá y listo hola hola ¿qué tal? todo bien un gusto bueno Priscila antes que nada muchísimas gracias bueno como digo yo yo no sé si se hace contacto no sé qué va a pasar este igual es el el Facebook de mi cuñada mi nombre es Antonella ah ok ok bueno todo bien gracias entonces Antonella bien yo como te digo yo no sé qué qué va a pasar no sé qué qué es lo que van a decir hola no lo sé lo que necesito es que agarres y me digas por favor el el nombre de esta persona contactar ¿cómo se llama? Juan Juan y ahí se están quejando porque siempre hay mujeres bueno porque me gusta hablar a la mujer es cierto la atracción que las las opciones pagan no se quejen no se puede complacer a nadie bueno pues las mujeres tienen que merecer cosas interesantes ya las hemos tratado mal tanto tiempo así que Juan y contame este Juan sin entrar mucho en detalles ¿qué es tuyo? mi papá papá buenísimo vamos a hacer algo vamos a ver si se puede si en una de estas se puede y si no gracias igualmente bueno por intentarlo igual sabés que noto en esta casa es la energía de un abuelo antes vivía algún abuelo en esta casa no yo sepa que sepa ok acá es la casa de mi mamá ok ok bien vamos a empezar bueno que Dios los traiga con ángeles y los lleve con ángeles y gracias podés seguirle a tu fe bien bueno yo siento un hombre que te va a dejar perdón gracias ay esto de morir che por qué no te dejás de joder un poco y te dedicás un poco más a vivir antes de preocuparte esto la verdad como me hincha la bola no está mal él es así él era así era como yo antes de preocuparme de temas espirituales prefiría un churrasco acá le echaba sal eso me cagó la vida la sal me cagó la vida como comí pero él era tenía mucho dice yo tenía que comer tenía que comer él no sé es como viste esto como de no no saciarse él comía 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 no se saciaba no se saciaba y aparte de todo era como que si le quedaba el pan se iba comiendo pan dulce quizás no tanto pero si veía carne era como el chimichurri el chorizo a él le encantaba todo y encima no poquito mucho quiere que sepas que está bien pero le quiere pedir disculpas porque él tendría que haber confiado mucho más en vos es como haberte dicho a vos mira me está pasando esto en la salud y me siento para el cutuje y él no te contaba nada y él seguía con su vida normal papá estás mal se lo notaba él como dice yo sé que mi hija no era tonta pero estaba como medio denacrado su color de piel había cambiado ¿entendés? andaba un poquito como mal de los intestinos y dice no yo no tenía ganas yo era bastante porfiado pero 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 después cuando comenzaron cuando él comenzó a sentirse mal todo fue para atrás porque ¿sabes qué? fue demasiado tarde y lo demasiado tarde no fue por culpa tuya lo demasiado tarde fue por él ¿sabes? que él no tuvo no tuvo agallas dice ya que era tan así braú con él dice de ir al médico y decirle mira me siento horrible no él no él no tenía él no tenía ganas de eso pero quiere que sepas que se encuentra bien lo que pasa que también hubo acá algo lástima que con mi hija en en los últimos tiempos por culpa mía no hemos tenido una relación muy profunda yo cortaba mucho la relación porque era un cabezadura no aceptaba que mi hija ni siquiera hubiera aceptado que tenga tatuajes dice por los que estoy acá obvio yo era bastante para atrás ¿sí? es más le pido disculpas porque yo fui muy cerrado ella quiso muchas veces venir a casa quiso como venir a ayudarme limpiarme querer como la casa planchar las cosas que yo no le daba no le daba cabida nada porque hay una parte que acá yo lo que siento es hay algo con tu mamá está como muy lejos de tu mamá él me muestro había algo mucho es una distancia que él tenía con tu mamá pero es como que él no quería volver a eso yo estaba mejor solo como estaba no tenía ganas de nada bueno hija te pido disculpas porque fui muy cabrón te pido disculpas porque verdaderamente hubiese sido lindo poder compartir y ¿sabes qué? hay algo antes de que yo muera es como tiene que ver lo clásico un almuerzo un domingo pero él no quiso ir yo no tenía ganas estaba enojado con vos yo no tenía ganas pero quiero pedirte disculpas fue muy necio bien gracias ya dije lo que tenía que decir sigo siendo necio pero gracias muchas gracias muchísimas gracias no gracias a vos de corazón y gracias ¿sí? está bien muy bien tu papá ¿ok? ok bueno gente gracias acá me preguntan ¿por qué siempre hay mujeres? porque tengo ganas de dárselo a las mujeres nada más si pueden participar si a mí me vibra algún hombre será algún hombre pero verdaderamente me vibran las mujeres en vivo y voy a respetar eso porque tenemos guías que nos dicen ¿sí? bueno gente gracias a todos y buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video